Con el patrocinio de Oral Medical, no deje su salud oral en fuera de lugar. Oral Medical, medicina oral y preventiva, en Cali. La exreina del Valle de Actuartos Model del Mundo, Tania Valencia, habla de su compañera y amiga, la Miss Universo, Paulina Vega. Después de un año muy exitoso porque además ganó un concurso a nivel internacional. Cuéntenoslo todo. Bueno, pues nada, muy contenta. Sí, efectivamente, yo fui a representar a mi departamento a Cartagena. Fue una experiencia espectacular. Uy, le recomiendo esa experiencia a todas las mujeres. No es para ir a pasear, no es para pasar el tiempo, no. Es una experiencia en donde tú vas a hacer una representación fuerte y más. Y eres una digna representante del Valle del Cauca. Departamento que tiene mucho peso en el concurso, ¿no? Quedo como tercera princesa nacional junto con Paulina Vega Diepa, la virreina Zuleika Suárez Torre Negra, la primera princesa María Alejandra López. Y finalmente la segunda princesa Carolina Crobo, señorita Antioquia. Con todas empatizamos una excelente amistad. Pasamos un año de giras. Yo tengo que confesar, yo pensaba que una vez que quedaba la señorita Colombia y uno en las cinco finalistas, ya no, la agenda le quedaba a la señorita Colombia. Y no, no, eso fue una gira con todas las cinco, van a todas partes. Conoces a tu país más, conocimos muchas fundaciones. ¿Te das cuenta, Rey Mundo, cómo está entregado a su país ayudando a través de nosotras las reinas? Muchas fundaciones, muchos clubes interesados en ayudar a los niños, ya sean con cáncer, con enfermedades interesantes, de pronto que no tienen mucho apoyo de ciertos lugares. Lo ofrecemos las reinas, lo ofrece la señorita Colombia. Y pues evidentemente ese top cinco que fue muy exitoso me mandaron a representar mi país. Qué orgullo, en Egipto, en el Gouna, en el Marroco, nunca había salido de mi país, esa fue mi primera vez. Además fue aquí nomás, aquí al lado de Egipto. Sí, aquí nomás, casi al otro lado del mundo. Fue una experiencia espectacular, espléndida, literalmente de película. No, pues nada, tú llegas allá ya un poco más como armada, explotas la experiencia que tuviste en Cartagena. Nos lo ganamos, nos lo ganamos. Recuérdame, el nombre es el Miss... El top, el top model of the world, la top model del mundo. La top model, ¿hasta cuándo vas a sustentar esa corona? Voy a sostener el título hasta alrededor de agosto, se va a presentar nuevamente este concurso en agosto. Creo, están decidiendo si lo realizan en China o en Egipto, entonces... Vuelve otra vez usted por ahí, pero es bueno, te estás viajando por todo el mundo. Sí, pues sí, gracias a Dios. Sí, digamos que han surgido una serie de trabajos después de estos títulos. Lo que te decía hace un momento que estábamos charlando menamente, depende mucho de la niña. Bueno, del grupo de las cinco soberanas que tuvo Colombia, todas ganaron título y rematamos con que la que ganó, ganó Miss Universo. O sea, ¿ese año qué pasó? ¿Por qué tantos éxitos? Bueno, fue el año de Colombia. Es que no solamente a nivel de reinado, sino también de deportes. ¿El año ha reinado ustedes? Sí, fue el top 5 2013, 2013-2014. No, o sea, no es por alardiar, pero no, chévere. Fue un top 5, wow, que fue espléndido. Yo lo decía antes de quedar entre las cinco finalistas, no este año. Está difícil. Me metí con las más bellas, ¿qué es esto? Porque me parece que cada mujer tiene una belleza en su manera de ser, ¿no? Ya sea que Paulina es una personalidad muy espontánea, muy extrovertida, barranquillera, muy costeña, muy barranquillera. Sí, como que lo mismo entre el grupo de las cinco, como que las dos éramos las más loquitas, por así decirlo. Entonces, súper chévere. Carolina Acrobo, como esa personalidad tranquila, serena. Ella la habían mandado para el concurso Mis Intercontinentas y no estoy mal. Creo que había quedado entre el top 15. A ella fue un poquito más difícil la representación de su concurso porque se le presentó un accidente que tuvo. Ella se había rodado por las escaleras. Y no, pues obviamente sacando el pecho y todo, ella nos continúa acompañando. Si ustedes lo notan en nuestro baño de reinado, como Princesas y Miss Colombia, ella se ausenta un tiempo. Y es por eso. Tiene un accidente siempre que le pela las piernas. De pronto en los desfiles no puede salir vestido de baño por eso. Es muy loco que la gente también después comience a sacar otras conclusiones. Comenzaron a decir muchas cosas de por qué no sale. No, era por eso. Entonces ella se recupera lo más pronto posible. De pronto le come tiempo para poder prepararse para su concurso. Las cosas a veces se dan para ciertos momentos o situaciones y no se aprobó. Está esa niña en otro tono. Probó dos ganadoras más de las cinco. Aparte de Paulina Vega, Miss Universo. Sí, claro, por supuesto. La señorita María Alejandra López, la señorita Rizaralda. Ella, después de que quedamos en top cinco, a los 15 días, la manda a la Miss Hispanoamérica y lo representa espléndidamente. Y gana. Y gana. ¿Y la otra compañera? Zuleika. Zuleika Suárez Renegra. Una San Andresana espectacular. Una San Andresana espectacular. Abra el Criol. Uy, súper chévere. Ella va al Miss International, que es el concurso que se lo tiene oficialmente ganado, que queda como virreina. Igualmente lo será para la actual virreina de este año. Va y representa también espléndidamente. Uy, súper chévere. Su pasarela, su forma de mostrar nuestro país. Queda de virreina, creo que la que gana es Puerto Rico. De virreina queda Colombia. Bueno, ¿y cómo vemos a Paulina ya de Miss Universidad, a su compañera y amiga? No, pues, súper orgullosa. Yo le cuento que, oh, Dios mío, fue una de las mejores noticias con las que llegué a mi país. Yo en ese momento estaba viajando de Barcelona a Bogotá. Llego a Bogotá y por fin tengo, digamos, acceso a información. Y entonces veo como que ya van en las 15, veo como que ya van en el top 5. Yo, yo la verdad, le tenía, le tengo mucha confianza, le tengo mucha confianza. Y queda Miss Universidad. ¿Y hablaste con ella? Ha sido un poco difícil. Por WhatsApp tenemos un grupo del top 5. Oiga, ¿me dejan ingresar al grupo? Ay, tocaría ver, pues, habría que consultarla. No, no hay problema. Claro que sí, todas son muy lindas, son muy queridas ellas. Había sido muy difícil contactarla. De pronto tuvimos una, yo tuve una respuesta de como de tres palabras. Como que, hola, Tania, qué locura. Ya, eso fue todo. Seguramente le ves que va a tener un excelente año. Un excelente año. Es muy interesante lo que pasa aquí con Colombia, ¿no? Y también para el concurso nacional de belleza. La empresa como tal, la entidad como tal, porque, según sé, bueno, esta es la primera Miss Universo para Rey Mundo. Y si se sabe, digamos, el concurso sabe cuál es todo el protocolo para una Miss Colombia, para una Miss Universo, cambia la cuestión, cambia la cuestión. Evidentemente ellos no van a estar desinformados del tema, evidentemente están informados de pronto ya, ya tienen como el prototipo, el protocolo, el procedimiento a seguir. Pero es un cambio muy agradable también, por cierto. Entonces es un chévere, Paulina, le esperan muchas cosas espectaculares. No, pues, y su historia. Y su historia, hace 57 años no teníamos la oportunidad de tener un Miss Universo. No sé, es... Eso para Colombia es muy importante y para también las compañeras de ella. Y como vemos, ustedes también siguen ganando concursos. Tenemos un país de triunfadores. Tenemos un país de triunfadores, sí, eso sí le puedo decir, claro que sí. Sí, bueno, ya estamos como el top, primer top en deportes, el top 5 en belleza, continuaremos, esperemos en política, si sea. Y veremos qué pasa también este año. El top 5 que ha quedado el año 2014, 2015, son de niñas muy bellas, muy lindas. Vamos a ver cómo le va a dar a la actor señorita Colombia en su próximo Miss Universo. Esperemos que haya un back to back. Tania, pues, muchas gracias por haber venido a acompañar y, pues, qué rico saber que ya estás, como dicen, viajando por todo el mundo, modelando, triunfando. Muchas gracias a ti, gracias por invitarme. Y gracias por ser nuestra primera invitada. A lo digo, Sebastián, las caleñas son como las flores. Muchas gracias a ti, Osquita, muy gentil.